Recuerdos en VHS, momentos de la costa capturados en cinta magnética Hasta hace pocos años la mención del Tuyú traía sabor a leyenda Dormía el sueño secular, encerrando en su seno fabulosas riquezas Mas el letargo terminó La determinación de pioneros hizo que la nación posara sus ojos sobre el terruño de nuestra región La obra progresista ha puesto su patriótico entusiasmo para dotar Tanto a la ciudad como al resto del territorio de obras públicas Que estuvieran acordes al constante aumento de la población Toma forma la afiebrada inquietud de los hombres que rigen los destinos del partido de la costa hoy Recuerdos en VHS, momentos de la costa capturados en cinta magnética ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!